A ver que es esto Perdón, esto no es ¿Qué tal me parece el Proyecto Somboy? Me encanta el Proyecto Somboy ¿Por qué está tan alto, tío? Un segundo Sí, doelo, en un ratito lo juego también Quiero ver esto, a ver qué es, ¿vale? El Skyhills, eh Espérate, Jax, ahora lo mira Quiero ver qué es esto ¿Se juega con teclado y ratón? No tengo ni idea Es de Ichio, eh Esto es online Ah, me voy a disparar Daño estructural, vale En la entrada Voy a dejarlo aquí, Jax, porque si no hay que cambiar muchas cosas Interactuar ¿Con qué interactú? Ese puto viene, ¿no? Grande, Tiago Gracias por esos cinco meses Guapo, muchas gracias ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Tira para adentro, ¿no? Ahí va Pido perdón Pido perdón Pido perdón Es que me cuesta ver qué fuegos están en mi camino Este juego, por cierto, es gratuito Estoy jugándolo a través del navegador Vale, ese juego es malo ¿Qué pasa? ¿Otra vez? El perro es satanás, este Nada, ya voy Me lo rusheo, eh Ese está huyendo, ¿por qué? La categoría, no Si no me lo voy a pasar, gente Si no me lo voy a pasar Si me voy ya O sea, me voy ya Que lo cerraré ahora, un momento En cuanto me muera lo cierro Eh ¿Por qué huye? ¿Se ha metido por aquí? ¿Cómo entro? Request permission to enter Aguarde Aguarde a qué Eh, autorización Ya está, ¿no? Puede entrar Acaba con el espécimen Y sale inmediatamente Vale Un radio Ha entrado por ahí Estaba rota La, la, la La cosa esa ¿Qué está pasando? Espectro 8 Tu señal de calor Ha desaparecido Status, por favor Vale Vale, report ¿Qué es esto? Hay cadáveres aquí Este juego está muy guay Bueno, va a ser un juego de navegador ¿Y estas? Porque hay, porque hay calefactores aquí dentro No, para Para, por favor Para, por favor Hace frío aquí debajo ¿Por qué hay zombis? Feeling ill Confusion No sé qué Lo bueno es que tengo munición infinita Me estoy marcando Me estoy marcando Que flipas En cuanto me muera Lo cierro, ¿vale? Prohibido fumar Ah, no Fumar No, yo No sé 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 ¿Qué es lo que sí? No sé Pero ese tío Porque está como cargándose de poder ahí Lo voy a desconectar, ¿no? Se va a enfadar Esto es botfight, 100% No está el tipo ¿Qué ha pasado? Muerto, sal de aquí Tengo que huir, ¿no? Espérate, espérate Quiero poner pause Que quiero poner pause, tío Ya Está cambiando la categoría ¿Qué es ese ruido? Ah, que tiene Me tiran palos Coño Da puto mal rollo La presencia esa, ¿no? Qué bueno soy, tío Qué loco sé Muy fácil este juego Oye, lo que juego Pero por dónde me voy Estoy perdidísimo, ¿eh? Área B7 Qué jodan, tío Personal ¿Qué es esto? Ah, password Yo qué sé 1, 2, 3, 4, 5 Joder ¿Dónde está el password de esto, tío? ¿Estaba en algún lado? Me lo he perdido Neutralizar Neutralizar UT ¿Persona la F para designar un ataque? ¡No! No ¡Socorro! ¡Socorro! Joder, macho Pero qué difícil Ahora No Pero bueno ¿Cuántos van a salir? ¡No! 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 Se acabó el juego Ah, vale Facilito Vamos Gilipollas Hay que medio baitearlo ¿Sabes? No me ha dado ¿No ha muerto? ¡No ha muerto! ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? 30 Me ha cagado Ojalá 30 No me da tiempo Ah, sí Me dio tiempo Aplasta el conejo Ah, no Me he demarcado ¿No? Encontradme Y evacuarme ¿No? Ah, que esto no es el final Que sigo vivo 10 103 Null Kelvin ¿Esto es el final? Hecho por Nerd Spartan Está todo guapo Tío Eh, pero ¿Por qué ha pasado de mí? ¿Por qué ha pasado de mí? Quita, gilipollas Juego solo Gracias por jugar Gracias por jugar Eh, todo guapo El juego, tú ¿Cuánto ha durado? ¿10 minutos? ¿Cuánto ha durado? 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 10-103 Null Kelvin Eh, está muy guapo Está bastante guapo No, 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 no Gracias por ver el video.